2º tie Inicia el segundo tiempo El marcador 2 a 0 a favor de Sharks A favor del equipo de Tiburones de Renton Washington El marcador 2 es de la ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver. ¡Gracias por ver el video� ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡In the middle! ¡In the middle! ¡In the middle! ¡Gracias! 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 ¡Down there! Yeah, it definitely is something that always has. Maddie, you guys got to get down there. I don't know how to go about to proceed on that. ¡Gracias! 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 Un gol de Tiburones de Renetón, un gol de Sharks, anota Aldo. Un gol de Aldo, para Tiburones. Un gol de Bambu. Un gol de Bambu. Un gol de Alistair. ¡Gracias! ¡Pusquen! ¡Be Wright! Ali del 2002 ¡Es si est kimchi! ¡Noica de pases! ¡Butle juguet es incluso fuerte! ¡Thatino tiene cameos en un?" ¡Vale, vamos a parar! ¡Como no aar. ¡Moi! Ciudad, alex, &从 ara, ¡Vale. ¡Gracias! ¡Gracias! Golazo del otro equipo El marcador se pone 3 a 1 Una buena jugada ¡Gracias! ¡Esta pestaña! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 lazo, marcador 4 a 1 favorable a tiburones de Renton, Nathan demostrando la sangre carioca, muchacho 100% brasileño, queriendo llegar a Neymar Romario Ronaldo fenómeno, los ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 3 2 1 2 2 2 2 1 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Jordi! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Jordi! ¡Oh! ¡Gracias! 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 Terminó el partido. Victoria a favor a Sharks, a Ciburones de Rentor. Marcador final, 5 goles a 1. La categoría 2008. ¿Qué equipo vas a ver? ¡Gracias! ¿Cuál equipo vas a tener? ¿Dónde estás ellos? ¡Gracias! Rental. Rental. Ok. Wow. You guys are really good. Yeah. This coach has 3 teams. The big ones, the small ones. This particular coach? Yeah. Oh, he seems like a really good coach. Yeah. My daddy is the goalie. Oh, she was great. She did really good. She was brave. I loved how she laid out on the field and the guy tripped over her. That was pretty amazing. Thank you. Thank you. Oh, my God! Oh, my God! Bye! Come on! Let's go! Right! Leftien! He was happy! Come on! Put his collar! Why didn't you connect you to? Oh, we didn't. Aquí con los padres de familia, pues seguimos motivando para que sigan apoyando a sus hijas y pues en un futuro tener excelentes niños, excelentes profesionales, excelentes jugadores. Y como dice un dicho, un jugador más, un delincuente menos, dile no a las drogas, sí al deporte. Esto es un mensaje para todos los jóvenes, también, pues no a las drogas, sí al deporte.